No te apages en buscarme, me perdiste para siempre No me ruegues, no me llores, que tu ya no me conmueves Tu mataste aquel cariño, que te tuve desde siempre Con tus malas actuaciones, te has ganado mi desprecio Márchate que no quiero, que cruces mi camino No quiero nada de ti, mejor busca otro destino Por mi parte yo me ocupo, de sacarte de mi vida Será con un nuevo amor, o perdido en las cantinas Te suplico no me llames, decidí empezar de cero Déjame con mi tristeza, yo me encargo de mi duelo Para nada será fácil, te amaré por mucho tiempo Y así me cuesta en mil lágrimas, que te olvido, eso es un hecho Márchate que no quiero, que cruces mi camino No quiero nada de ti, mejor busca otro destino Por mi parte yo me ocupo, de sacarte de mi vida Será con un nuevo amor, o perdido en las cantinas